¡Suscríbete! 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 Tiene patients 102 de nuestro orinario Si se da cuenta, hay como un eco aquí en este edificio, ¿verdad? Así es que vamos a cantar bonitos esta mañana ¡Vamos a hacer una competición! ¡Si el lado B canta mejor qué el lado A! ¡¿Qué les parece ella?! Ser mejor la gente, ¿verdad? ¡Se fueron para acá! Vamos a ver si el lado A canta mejor que el lado B, ¿verdad? Porque el lado C no. vamos a cantar ¿Qué me puede dar perdón esta mañana? vamos a esperar a nuestro si le hace falta un piano si está contento, ¿verdad? estamos en la casa de Dios esta mañana ¿Qué me puede dar perdón? vamos a cantar la primera estrofa y tercer y cuarto ¿Qué me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el reautal que en línea todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre veo para mi salud solo de Jesús la sangre tiene de sana virtud solo de Jesús la sangre precioso es el reautal que en línea todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre cantaré cantaré junto a sus pies solo de Jesús la sangre el poder digno es solo de Jesús la sangre precioso es el reautal que limpia todo mal no hay otro manantial no hay otro manantial solo de Jesús la sangre amén amén puede presentarse ¿verdad? bueno, bueno también a los amigos que tenemos para esta mañana y claramente ¿verdad? darle la bienvenida gracias por que nos está acompañando esta mañana aquí ¿verdad? miren ¿verdad? que no está lejos de Cornelia ¿verdad? los que estuvieron más cerquitas de aquí de Vingos están tan bien cerquitas ¿verdad? este que bendición que pudo llegar aquí ¿verdad? siempre la primera vez tal vez se le hace un poquito difícil ¿verdad? llegar a un lugar que uno no conoce ¿verdad? pero que bendición que está con nosotros esta mañana es que sea bienvenido a la iglesia bautista Rock River ¿verdad? ¿ustedes saben qué significa Rock River en español? a ver ¿es que hablan bien inglés? significa río ancho a ver ¿es que no es el río bravo? bueno un poco de los avisos hermanos recuerden que la iglesia está haciendo la venta de garage para sacar dinero para el viaje misionero ayer fui al edificio ¿verdad? como ya les conté a muchos de ustedes hubo un pequeño incidente en el baño de los hombres y se inundó los cuartos de escuela dominical los baños la oficina pero los hermanitos ahí como pudieron acomodaron las cosas y hay muchas cosas bien buenas si todavía si usted tiene algo en su casa que ya quiere sacar esposa si ustedes quieren que su esposo les compre una cocina nueva una sala nueva pues donen la que tienen en su casa para la iglesia recuerden que los fondos que se están juntando son para el viaje misionero que van a ser a Honduras este verano entonces los hermanos que van a ir creo que es un grupito como de 10 personas creo que es un grupito como de 10 personas van a van a estar juntando esos fondos para poder pagar el viaje misionero y ser de apoyo allá a las tribus o a los indios en las montañas es lo que entiendo verdad para que lo tengan en mente entonces va a ser el día 8 de marzo empieza la iglesia siempre le da la oportunidad a la gente de la iglesia primero creo que es el viernes verdad el día 6 si usted quiere agarrar de lo mejor venga el día 6 le dan prioridad a la gente de la iglesia después se abre al público verdad y yo ya le eché el ojo a unas herramientas ahí a ver si todavía están antes de que me las gane el hermano Agustín verdad pero este miremos unas cositas verdad mucha ropa de todo para que lo tengan en mente si usted quiere la iglesia le da la oportunidad primero a la gente de la iglesia el día 6 y para el público va a ser el día 8 viene siendo viernes sábado y ya lo que quede al final creo que se da como el 80% de descuento más o menos 75 verdad ya el último día lo que no se ha vendido entonces recuerda hermano no es para juntar cooperación verdad para el viaje misionero y gracias a Dios nos ha ido bien cuando ha habido esa venta también está la visita al colegio Bob Jones el día 30 de marzo hermano si usted tiene la oportunidad así como ayer pudimos ir verdad a este lugar yo sé que tal vez podemos pagar 12 o 18 dólares vale la pena hermano que usted traiga a sus hijos y pueda ver esa escuela van a tener lo que ellos le llaman una galería viviente verdad de los mismos estudiantes van a hacer las fotografías de los tiempos bíblicos entonces para si usted tiene la oportunidad las paneles van a estar saliendo temprano verdad para que lo tenga en mente y recuerda hermano pues este seguir orando verdad por esta oportunidad que se está abriendo vamos a seguir hablando sobre el tema bueno esta mañana vamos a tener un especial bueno tenemos dos verdad pero vamos a pasar primero a quien es Tairis y Brisa Tairis y Brisa tienen un especial esta mañana verdad han estado practicando verdad la música como les he dicho si usted tiene la oportunidad de demandar a sus hijos aprender un instrumento a sucio ah 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 Amén. 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 Qué bendición, ¿verdad? Vamos a dísela. Dice la historia de este himno que cuando John Newton empezó a sentir esa tormenta que estaba pasando en ese barco, recuerde que escribió este himno. Era un traficante de un marco, hermano. Esos hombres que traficaban con personas. Pero en su niñez, su mamá y abuelita le enseñaron a orar. Y en ese momento que ese barco ya estaba perdido en esa tormenta, dice la historia que se puso a orar que si Dios le salvaba, él se convertía a su vida. Y él pudo ver cómo aún se oraban los esclavos que llevaban el barco. Después de esa experiencia que tuvo, Dios le dio la oportunidad de convertirse en un pastor y escribes digno. Sublime gracia, ¿verdad? Que es muy conocido por todos nosotros. Qué bendición. Hermanos, esta mañana me gustaría presentarles a alguien. Daniel, ¿puedes pasar? Daniel es un hermano que conocemos de hace muchos años, ¿verdad? Daniel es el hermano que nos está dando la oportunidad de estar aquí esta mañana y mirar la oportunidad de tal vez tomar este edificio, ¿verdad? Vamos a también darme una palabra. Gracias por estar aquí. He estado en esta iglesia por, yo no quiero decir cuánto tiempo, toda mi vida. Porque yo cuando era niño, teníamos otro edificio allá que está frente al cemeterio. Y aquí donde está esta iglesia, este edificio, había una escuela. Entonces, este es un lugar de, originalmente, desde el año 1883, cuando se fundó la iglesia, no, yo no estaba, pero había una escuela y una iglesia. Entonces, ahora es una iglesia porque ya terminó la escuela. Era una escuela física. Ok. Pero muy cristiana en esa época, todas las escuelas eran cristianas. Pero mucho gusto. Yo siempre quería un ministerio hispano en esta iglesia. Gloria a Dios. So, he estado tratando por 15 años de tener un ministerio hispano en esta iglesia. Y gracias a ustedes, estamos aquí. Gracias. Y gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias, Daniel. En 1983 es cuando yo nací, 100 años después de que esta iglesia se empezó a constituir, ¿verdad? En 2024. Bueno, en la ocasión no sabemos que nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando para la generación que viene adelante. Los fundamentos, lo que nosotros dejemos ahorita, hermano, van a ser las bases para la siguiente generación. Lo que usted le enseña a sus hijos es lo que ellos van a ser de grandes. Qué bonito recuerdo, ¿verdad? Que digan, yo recuerdo que mi papá los llevaba a la iglesia. Yo recuerdo. Y esas son las bases en las que como familias cristianas tenemos que poner a nuestros hijos en buenas bases. En el fundamento es para que cuando crezcan sean hombres de bien, sean hombres de Dios. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el número 134. Después del himno, le voy a pedir a todos los niños que van a ir a la clase que pasen aquí al frente, ¿ok? Después de este himno. Número 134 de su binario. ¿Cuánto? Victoria en Cristo. Vamos a cantar la primera y última estrofa. La primera y última estrofa. ¿Puede ponerse de 10? Victoria en Cristo. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El necio piensa que lo que él está haciendo es lo correcto, pero eso es en su opinión. Muchas de las veces, ¿verdad?, tal vez amigos o compañeros de trabajo o nuestro jefe nos dice una manera de hacer las cosas, pero usted dice, no, la voy a hacer a mi manera, así yo lo quiero, pero es porque uno es necio. Muchas de las veces, ¿verdad?, la madre le dice a mi muchacho, no seas terco, ya te dije, no lo hagas así, te dije que le hicieras caso, y todos callamos. Por el lado espiritual, hermanos, ¿cuántos hermanos cristianos que ya han sido salvos, que han sido bautizados, en ocasiones siguen con alguna nacerada? Y lo vemos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, hermanos, que un necio va a tener un corazón perverso. Alguien, ¿verdad?, que quiera negar la existencia de Dios, es en alguien que hay amargura de corazón. Es más fácil decir, no, no hay Dios. Si no hay Dios, quiere decir que no hay infierno. Si no hay Dios, quiere decir que no hay una condenación eterna. Es más fácil creer eso para el necio. Me conviene decir, soy necio. Ahorita, ¿verdad?, toda esa gente que se le puede decir ateísta, ¿verdad?, que dice, no, yo soy ateo, no creo en Dios, porque en su manera, en su opinión, ellos piensan que es el camino derecho, porque no quieren enfrentar la paga, tal vez, de sus pecados. Y es más fácil decir, no, prefiero ser un necio a creer que hay algo después del amor. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad en su corazón, en su vida, y prefieren, verdad, vivir de esa manera. Y viviendo en una situación de necedad, hermanos, es estar viviendo en una manera de hacer cosas malas. Miren, toda esa gente que niega a Dios en estos tiempos, ¿qué es lo que hace? Quieren dar esa ideología a otras personas, para que esas personas sigan creyendo de la misma manera que, oh, tienes razón, no hay Dios. Vive como quieras vivir, total, te mueres y te vas a la tumba, no pasa nada. Es lo que piensa el necio. Pero cuando fuimos constituidos por Dios, hermanos, nos dio cuerpo, alma y espíritu. Y recuerde que nuestro cuerpo va a quedarse aquí, nuestro espíritu va a regresar a Dios, hermanos. Necesitamos entender eso, que no necesitamos, hermanos, ser necios. Miren, hermanos, hay muchos versículos sobre la palabra necio para entender el tipo número uno, ¿verdad? Recuerde que vamos a hablar de cuatro esta mañana, hermanos. Pero mire, vaya ahí a su Biblia a Proverbios, ¿verdad? Vaya ahí a Proverbios. Vamos a comenzar con esto. Proverbios 12.15, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando ahorita. Proverbios de Salmos. Proverbios 12.15, ¿verdad? Para entender cómo piensa un necio, hermano. Alguien que es ignorante, ¿verdad? Algo que es cerco. Alguien que no quiere entender, ¿verdad? Si ya está ahí en Proverbios 12.15, ¿verdad? El camino del necio es derecho, es su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la iguria es prudente, hermano. Nos conviene ser sabios, no nos conviene ser necios, hermano. Necesitamos. Por eso, hermano, esta mañana yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Con qué tipo de persona usted se identifica? ¿En algún punto de su vida usted ha sido alguien necio? Tal vez el pastor le ha dado consejo, tal vez algún hermano le ha dado alguna ayuda, pero aún así no queremos entender, porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Miren, más adelantito, ahí en Proverbios, Proverbios 26. Después vamos al otro. Proverbios 26.11, fíjense. Ay, ay, ay. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, ¿verdad? Vamos, el necio, ¿verdad? Terco que es, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a alguien terco, a alguien necio? A lo mejor tiene algún vecino, tiene una amiga, tiene un compañero de trabajo, ¿verdad? Que usted dice, ah, qué necio es esta persona. Qué terco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el necio, ¿verdad? No toma, hermanos, su posición. No, 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 no entiende, ¿verdad? Que necesita, ¿verdad? Quitar esa actitud de su vida, ¿verdad? Entonces, dice ahí, ¿verdad? Que el necio, dice el necio en su corazón, no han Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y una persona necia no lo hace. No va a hacer el bien, ¿verdad? Hermanos, y podemos encontrar muchos versículos, hermanos. Proverbios 18, ¿verdad? Proverbios 18, ¿sí? ¿Por qué? Porque los necios, escuche esto, no van a aprender de sus errores. No van a aprender. En ocasiones, ¿verdad? El necio ya tiene también mirado el orgullo a su corazón. Y no va a permitir que otra persona le diga qué tiene que hacer. Porque el necio no se siente que está en esa condición. Por eso es más fácil decir, no hay Dios. No hay Dios. Me ha tocado ver videos, ¿verdad? Cuando algún entrevistador va con los jóvenes y le pregunta, ¿cree usted en Dios? Oh, no, yo creo en la ciencia. No, yo creo en la evolución. Creen en otras cosas. Negando, ¿verdad? La necesidad de creer en el Dios verdadero. En el Dios que nos ha dado todo eso. Por eso, hermanos, el necio tiene unas ciertas características que lo identifican, ¿verdad? No se complacen, como dice aquí, en entender el entendimiento que nos da la palabra de Dios, nuestra naturaleza, ¿verdad? Disfrutan tener sus planes salvados. Proclaman la locura, como les dije ahorita, ¿verdad? Quieren que otros tengan ese mismo idea en su mente, ¿verdad? Se enojan. Siempre un necio se va a meter en problemas por su discurso y por su orgullo, ¿verdad? Escuche, el necio se va a burlar de su pecado. Me has escuchado a muchas personas decir, pues cuando me vaya al infierno, ahí van a estar todos mis amigos. A ver si es cierto que dice. Pero mientras no quitemos esa necesidad, necesidad de nuestro corazón, hermanos. Te va a llevar. Y ahí se van a encontrar, hermanos. Es algo horrible, hermanos. El hombre necio, ¿verdad? Siempre escuche. Va a cometer mucha inmoralidad sexual. Por eso necesitamos nosotros, ¿verdad? Entender que necesitamos quitar eso de nuestro corazón. La necedad. Dice el proverbio, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón del muchacho, hermanos. Necesitamos entender que no nos conviene ser necios, ¿verdad? Necesitamos aprender de nuestros errores. Tal vez en un pasado éramos necios. Alguien le compartió de la palabra. Alguien, ¿verdad? Le dijo, hey, te invito a la iglesia. Hey, vamos a tener algo especial. No, no tengo tiempo. Voy a seguir viviendo en mi religión, en mi manera de creer a Dios, a mi lógica. Porque uno está en una condición de necio, ¿verdad? Entendamos, ¿verdad, hermanos? Que el necio va a ser muy imprudente y le va a faltar razonamiento, ¿verdad? No lo va a entender, ¿verdad? El versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿verdad? Hermanos, así como miramos, ¿verdad, el necio? Y al final del versículo 1 dice, no hay quien haga el bien. Y luego dice, ¿verdad? Si hay algún entendido. Hermanos, esta mañana aquí habrá alguien que quiera ser entendido. ¿Alguien que haga el bien? Hermanos, nosotros, ¿verdad? Somos hechos para hacer buenas obras. En ocasiones nosotros, ¿verdad? Sabemos. Y miren, hay muchas organizaciones, ¿verdad? Como ellos les llaman, este, no, sin ganancia, ¿verdad? Sin algún beneficio, que simplemente quieren ayudar a alguien. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de que hay organizaciones que ayudan a personas. Así como a inmigrantes, a gente que necesita tal vez una casa en otro país o algo, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos entender que necesitamos ser entendidos y buscar a Dios. Necesitamos, hermanos, tener eso, ¿verdad? Entender, ¿verdad?, que nuestra necesidad de humanos, de personas, es de hacer el bien. En ocasiones, ¿verdad?, uno ve a alguien en la calle y tal vez sienta en su corazón, ah, me voy a dar cinco o diez dólares, ¿verdad? Pero tal vez uno dice, ah, se nos va a gastar en cerveza, me va a comprar drogas, nada. Pero no sabemos. Nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer el bien, ¿verdad?, de tener un corazón, ¿verdad?, que es para agradar a Dios, porque queremos hacer el bien. Y espero que quiera hacer usted el bien, ¿verdad? En ocasiones usted va a hacer el bien y la otra persona no le va a pagar de la misma manera. Tal vez usted ha ayudado a alguien y usted en su pensar va a decir, ni las gracias me dio. Tal vez usted va a ayudar a alguien, ¿verdad?, y no seamos, ¿verdad?, que estamos esperando algo para atrás. Sino al contrario, ¿verdad?, saber que lo que estamos haciendo es porque queremos ser alguien que agrada a Dios. Porque yo no quiero decirle en mi corazón, ah, no hay Dios. No, yo sé que existe Dios. Sé que está aquí. La juventud ahora, ¿verdad?, te quiere pedir pruebas de la existencia de Dios. Algunos dicen, le doy cinco minutos a Dios para que baje y hable conmigo. Y no, así no es. El necio, ¿verdad?, pero la persona que quiere ser el bien, va a entender que necesita agradar a Dios primero, ¿verdad? Versículo 2, ¿verdad?, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, ¿cómo se imagina usted la presencia de Dios? Dice la Escritura, ¿verdad?, que Jehová miró desde los cielos. Quiere decir que Dios, estando en su trono, en su presencia, nos está mirando. A ver si hay algún entendido. Porque necios hay muchos. Pero, ¿hay algún entendido? ¿Hay alguien que busque a Dios? Hermanos, hermanos, si en verdad la gente buscara a Dios, ninguna iglesia en Javrishan tendría la capacidad de juntar a toda la gente. No. De todas las iglesias, la gente se amontonaría, ¿verdad? Pero no hay un entendido, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? No es a través de su palabra. No es a través de la oración. No es a través del estudio. El venir a la iglesia. El decir, Señor, si usted me está mirando desde arriba, yo no quiero tener un corazón necio. Al contrario, quiero ser alguien a quien usted ve, que tiene un corazón entendido y que le está buscando. Aquel que tiene la necesidad de Dios, lo va a buscar, hermanos. Por eso, ¿verdad? Que cuando uno llega a una comunidad nueva, cuando alguien llega, ¿verdad? A una ciudad, lo primero que un cristiano debe de hacer es buscar, ¿habrá alguna iglesia por aquí? ¿O habrá alguna comunidad que tenga servicio o algo? ¿Por qué? Porque está en nuestra necesidad. El consejo, ¿verdad? Si algún día usted anda de viaje con su familia en otro estado, busque de Dios. Algunos llaman, oye, hermano, ¿conoce a usted algún pastor en la calle? Ay, pues ahorita buscamos. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar a Dios. El necio no lo va a hacer. El que no va a servir, no lo va a hacer. No va a buscar de la presencia de Dios. Y que no quiere ser entendido, mucho menos. Pero aquel que quiere ser entendido, hermano, va a buscar de Dios. Dios va a buscar de Dios. Todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Tenemos la necesidad de buscar. En ocasiones, nomás le queremos buscar cuando estamos en la tribulación y en la prueba. En la necesidad de algo que nosotros ocupamos. Pero ¿cuántas de las veces nosotros podemos llegar en nuestra recámara y ponernos de rodillas y buscar esa presencia de Dios y decir, Señor, voy a estar en oración? Recuerde que la oración, hermanos, es un canal que tenemos para llegar a la presencia del Padre. En la cual nosotros, ¿verdad? Podemos expresar lo que hay en nuestro corazón y pedirle. Porque Él conoce, ¿verdad? Si somos de un corazón entendido. Si somos alguien que busca a Dios, ¿verdad? Jehová desde los cielos, ¿verdad? Dice, miró, dice, sobre los, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Hay algún entendido aquí? Miren, hermano, fíjense. Vaya allá a Isaías 66, 2, ¿verdad? Un versículo que encontré ayer que concuerda, ¿verdad? Con este, con este versículo, ¿verdad? Isaías 66, 2, ¿verdad? Fíjense lo que dice, miren, ¿a quién va a mirar Dios, verdad? Si usted quiere ser un entendido, a alguien que hace bien, ponga atención. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pues ya somos pobres, ¿verdad? Ya lo hicimos y humildes, espero que también, ¿verdad? Y dice, y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esos son los que Dios quiere poner su vista, hermanos. Al que es entendido, el que hace el bien, ¿verdad, hermanos? El que busca, el que busca de Dios. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién es usted esta mañana? Yo le pregunto. ¿Es usted un necio? ¿Es usted alguien que hace el bien? ¿Es alguien usted que quiere ser entendido? ¿Alguien que quiere aprender de la palabra de Dios? Yo creo que si es alguien que, yo creo que si es usted alguien que busque a Dios. Porque por eso está esta mañana. Bien se pudo haber quedado en su casa, ¿verdad? Lavando ropa, en otra casa, que no, ¿verdad? En su cama, gusto. Pero el que no quiere ser necio, no se va a quedar en la casa. Va a buscar de Dios. El que quiere, ¿verdad, hacer el bien, se va a levantar. Y va a decir, hermano, ¿qué puedo ayudar en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Hermano, necesito entender más de la palabra de Dios. Ayúdeme, denme un discipulado, un estudio bíblico. Hermanos, quiero buscar a Dios. Esas son las personas, hermanos. Esos tipos de personas que nosotros nos tenemos que identificar y ver quiénes somos. Alguien que busca, alguien que busca a Dios, ¿verdad? En verdad, hermano, no seamos necios. Cuando Dios ya nos puso en un lugar y Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Algunos de nosotros tal vez no nos hemos bautizado. Algunos de nosotros tal vez no hemos aceptado a Cristo por nuestro corazón. Algunos de nosotros tal vez estamos batallando con algún pecado. Algunos de nosotros, ¿verdad?, batallamos por algo. Porque de cierta manera tenemos algo de necedad en nuestro corazón y no lo queremos hacer. No, no lo voy a hacer. No, si me pregunta el pastor, no lo voy a hacer. Ah, no, el que me está en el dice. Ah, y dale otra vez con la misma cosa. No, el que va a buscar a Dios va a querer ser obediente. Va a quitar esa actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos de buscar de Dios. Hermano, ¿el mundo allá afuera no quieres hablar de Dios? ¿Sabe qué Dios quiere la gente de afuera? ¿Quiere el Dios del dinero? ¿Prefiere el Dios del deporte? El Dios que le traiga un beneficio. Oh, el Dios es ese de, no, 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 estoy bien ahorita, no necesito nada. Tengo trabajo, tengo una buena casa, tengo una buena roca, tengo, estoy bien. No, no puedo ir a la iglesia, no tengo necesidad. Porque el mundo prefiere ese tipo de Dios. Hermanos, pero el día que esas personas mueran, van a ver que su necedad nos llevó a la condenación eterna. ¿Por qué? Por tener eso, ¿verdad? Todo aquel, ¿verdad? Que no obedece, hermanos, que no busca de Dios, que no hace bien, hermanos. Es alguien, hermanos, que no va a agradar. Y los ojos de Dios, ¿verdad? No van a estar sobre esa cosa. Hermanos, en la Biblia podemos ver historias, ¿verdad? Cuando Dios no encontró a justos. Que tremendo. Señor, vas a destruir esta ciudad por doscientos justos. No hay doscientos justos. Y hasta no lo va. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado de la persona, ¿verdad? Por la necedad. Miren, le voy a contar una historia, ¿verdad? Se cuenta, estamos hablando, ¿verdad? Sobre tipos de personas. Algunos son necios. Otros no hacen bien. Unos no son entendidos. Unos no buscan a Dios. Pero se dice una historia que una abejita y una mosca se encontraron. Y entre la plática, dice la historia, ¿verdad? Que la abeja, por más que le explicó a la mosca que es mejor buscar en la flor que en la basura. La mosca no entendió. La mosca no entendió. La mosca no entendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la mosca ha vivido en la basura. La abeja le explicó. Mira, es que en la flor hay vida. Pero como la mosca había vivido en la basura todo su tiempo, no nos entendió. En ocasiones, ¿verdad? Nosotros no vamos a corregir al pecador, al necio, al que no quiere buscar a Dios. Porque todo el tiempo ha vivido así. Pero cuando uno, ¿verdad? Quiere ser consiguiente y decir, mira, tú necesitas arrepentir. Tú necesitas dejar esa vida de pecado. Necesitas buscar de Dios. Pero la condición que el pecador tenga de necio, ellos no van a creer. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, hermanos como creyentes. Es animarles. Es predicarles. Por eso, nosotros, ¿verdad? Si queremos que alguien venga a los pies de Dios, enseñarles con nuestro testimonio. Con nuestra vida. Que nosotros, ¿verdad? En verdad, entendamos que su pecado no les deja ver más allá. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual que ellos no entienden que en la condición que están separados de Dios, nomás les va a llevar a la destrucción. Por eso, el hombre entendido, el hombre que busca a Dios, va a buscar la manera, ¿verdad? De que lleguen ahí. Versículo 3 dice, todos se desviaron. A una, dice, se han corrompido. No hay, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay, dice, ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen eniquidad. Vamos, qué tremendo. Que Dios no mira, no, no, ninguno. No, en verdad, tenemos hombres fieles. Tenemos familias fuertes que están caminando de la mano de Dios. Tenemos a alguien que diga, hermano, yo soy entendido. Hermano, yo quiero ser uno de esos, ¿verdad? Yo quiero ser uno de los que invocan a Dios. Mire, hermano, si usted lee el Salmo 14, y váyase al Salmo 53, va usted a notar, que son las mismas palabras, cuando aquí dice Jehová, acá dice Dios. Pero, hermano, la esencia del versículo es lo mismo, es lo mismo. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no se han corrompido. Hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Hermanos, esa es la característica de un hombre necio que no hace bien, que no es entendido y que no busca Dios. Pero esta mañana, hermano, Dios está buscando a alguien que haga bien. Dios está buscando a alguien que busque de Dios. Que diga, yo necesito caminar de la mano de Dios. Que me guíe, que me lleve, que me enseñe, que me diga por dónde debo de andar. Hermanos, eso es lo que necesitamos, hermanos. Vamos a entender, ¿verdad?, que el hombre necio, escuche, va a obviar el conocimiento. Proverbios 1.22 nos dice, el necio, ¿verdad?, el que está separado, el que dice, no hay Dios. Todo eso, para él es locura. Pero para alguien que ha entregado su vida a Cristo, para alguien que ha dicho, Señor, aquí estoy. Señor, úsame, es aquel, ¿verdad?, que Dios pone sus ojos. Y, hermano, yo prefiero, ¿verdad?, que Dios me mire. Porque al mirarme, Él va a conocer mis necesidades espirituales o materiales. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Dios sabe cómo está nuestra vida. Dios conoce, ¿verdad?, cuál es verdaderamente nuestra relación delante de Dios. Porque, miren, aquí en la iglesia podemos ser uno. Pero en la casa, ¿cómo somos? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos en la calle? Debemos de ser igual. Porque si Dios nos está mirando, hermano, yo, por eso dice, alguien que, como dice Isaías 66, 2, ¿verdad?, alguien que tiemble, ¿verdad?, a mis palabras. Que entienda que está en la presencia de Dios, ¿verdad?, y que de Dios, ¿verdad?, depende nuestro existir, nuestro futuro, nuestro caminar diario, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que ser de aquel que busca de Dios día a día. Que lo busca cada mañana. Aquel, ¿verdad?, que dice, Señor, yo sin ti no soy nada. Si no fuera por tu gracia, ¿verdad?, por ese favor no merecido, ¿dónde estaría ahorita? ¿Qué prefiere el mundo? Andar en la borrachera, andar en las fiestas, andar en todas esas cosas mundanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en una situación de necio. Pero el que busca a Dios va a querer andar en las cosas de Dios. Nuestra misma conversión, ¿verdad?, nos va a hacer a nosotros entender que tenemos esa capacidad de decir, no, yo no voy a ser un necio. Yo voy a ser alguien que busca, que busca a Dios, ¿verdad?, y que defiende, y que tiene discernimiento para entender que me conviene estar en las cosas de Dios. Y miren, hermanos, nos conviene a todos nosotros estar en las cosas de Dios mejor. Me conviene, ¿verdad?, no ir al infierno. Me conviene, ¿verdad?, saber que cuando muera voy a la presencia de Dios. Me conviene todo por caminar en las cosas de Dios, por buscar a Dios, ¿verdad?, pero a veces dicen, ah, ¿tú qué?, todo el tiempo quieres estar expumisos en la iglesia en las cosas de Dios. ¿Para qué?, cuando te mueras, de cierta manera, hermano, como decía mi papá, si no fuera real todo eso de las cosas de Dios, no vivimos mejor, no llevamos una vida mejor nosotros como seres humanos. Es mejor, de los dos lados ganamos, pero aquel que vive separado de Dios, va de alguna manera, directamente a Dios. Nos conviene a nosotros, hermanos, entender que necesitamos ser alguien que busque de la presencia de Dios, ¿verdad?, y no dejar, ¿verdad?, la ignorancia, ¿verdad?, ¿por qué? Porque el pecado no nos reina alrededor de nosotros, está, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, pero aquel que ha buscado a Dios, sabrá darle la vuelta, porque tentaciones va a haber todo el tiempo, prueba, los va a ver a Dios, pero tener una condición, y saber que yo soy alguien que busca, busca de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana, verdad?, tal vez usted no ha entendido que es necesidad no obedecer a la palabra de Dios, tal vez no hemos hecho algo todavía que Dios nos pide, y que usted sabe que no lo ha hecho delante de Dios, tal vez por vergüenza, por pena, por necedad no obedecer, pero cuando en verdad hay un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, Dios nos cambia la mente, nos limpia, ¿verdad?, como dice la Escritura, nos hace una nueva criatura, y ahora, ¿verdad?, hay una manera diferente de ver la palabra de Dios, de ver las cosas de Dios, porque ahora el que mora en mí es Cristo, y no en el mí, recuerde que les bendigo siempre, siempre le va a buscar, ¿verdad?, cada uno de nosotros, amor, nos necesitamos entender, ¿verdad?, que necesitamos de los consejos de Dios, que necesitamos caminar. ¿Quién es usted, verdad?, ¿con quién se identifica?, ¿con el necio, con el que hace el bien?, ¿usted es un entendido?, ¿usted es alguien que busca de Dios?, ¿quién es?, si Dios, ¿verdad?, si Dios, ¿verdad?, le preguntara a mí, ¿quién es?, diría usted, Señor, soy un hijo suyo, y yo le acepté, tomé esa decisión, y le aceptaba en mi corazón, podría ser un hombre, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, que tenga sus creencias firmes, ¿verdad?, alguien, ¿verdad?, que sepa la necesidad de decir, Señor, Dios, y yo no voy a negar tu existencia, porque lo miro al abrir los ojos, al respirar puedo tener oxígeno, al abrir mis ventanas, ¿verdad?, puedo ver los cielos, podemos ver las obras grandes que Dios ha hecho en este mundo, porque el necio ahora dice, no, todo eso pasó por una explosión, no, todo eso pasó por obra de otras cosas, de cosmos, todo lo que vemos, todo lo que existe tuvo un creador, y ese creador, hermano, es Dios, misma naturaleza, ¿verdad?, nos habla de todas las cosas, dice la Biblia, fueron creadas por él, ¿verdad?, hay cosas que nuestros ojos no pueden ver, a mí me emociona, ¿verdad?, cuando uno ve esos videos donde los astronautas se están tomando desde afuera al planeta Tierra, y todavía todo lo que hay arriba, todo lo que creó Dios, Dios tuvo que organizar la tierra, porque dice la Biblia que estaba, ¿qué?, desordenada, expandió las aguas de las aguas, ¿verdad?, puso la luz, puso la luz, todo eso, ¿verdad?, cae en nuestro corazón cuando nosotros, en verdad, buscamos de Dios, de su presencia, ¿quiere buscar a Dios usted?, en verdad, ¿usted quiere ser alguien que haga bien?, o va a ser un necio todo este año otra vez, algo, yo no, ¿qué se cree en la iglesia?, que yo voy a cambiar, no, yo asisto, o tal vez los maridos, ¿verdad?, tal vez la mujer que haya dicho, ah, que es un necio, no, es otra historia, pero ¿sabe qué? Necesitamos nosotros entender que necesitamos tener buenas características, como un cristiano, y yo prefiero una mujer, ser alguien que haga bien, aunque la gente no te pague bien, usted haga bien, ¿verdad?, necesitar, pero, ser un entendido, y para ser entendido, tengo que escrupeñar la palabra de Dios, y saber cómo me quiere ver Dios, y Dios no me quiere ver de una manera desordenada, y Dios no quiere ver que estoy haciendo un desastre de mi vida, al contrario, ¿verdad?, que Dios, cuando vea, y diga, mira, Él es de humilde espíritu, mira, es pobre, es humilde espíritu, y saber que Dios no está, porque lo está haciendo, ¿verdad?, porque si hay alguien que es entendido, va a buscar de Dios, necesitamos, día a día, buscar de Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, leer un versículo, un capítulo, por cultura, por cultura, no somos lectores, pero si uno no forma el hábito de tener su libre, ahora, ¿verdad?, podemos dar un celular y estar mirando ahí, por cultura, no somos los de los hispanos, ¿verdad?, ese dinote, está bien, no hay uno más chiquito, pero a través de su lectura, ¿verdad?, y Dios nos sabe, y Dios nos dice, mira, quiero ver eso, y dice el mes en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, y no le quiero, y usted sabe, hermano, cómo está el mundo ahorita, nomás prende la tele, puras cosas abominables delante de Dios, que están haciendo la humanidad ahorita, cosas horrientes, ¿por qué?, porque son necios, que para ellos no existe Dios, para ellos existe el libertinaje, el pecado, una vida de maldad, y qué quieren hacer, compartir sus ideas a otros, y no lo que está pasando en las escuelas, que se vienen a esas mujeres, a esos hombres vestidos de mujeres, a leer de mi grito a los niños, porque es exactamente lo que la palabra de Dios dice, son alguien, ¿verdad?, que hacen obras abominables, por eso, hermano, necesitamos, eso es lo que ha pasado ahorita, enseñarles que necesitamos buscar de Dios, si usted quiere ver a sus hijos, por un buen futuro, pues tráiganlos a la iglesia, tráiganlos, yo siempre les he dicho, a nadie le va bien después de dejar la iglesia, pero el que va a ser necio, el que lo va a aceptar, es por el bien de todos nosotros, saber que estamos teniendo una actitud que agrada, que le agrada a Dios, ¿verdad?, recuerden, Dios va a escudriñar nuestro corazón, y él va a saber dónde está, ¿sí?, vamos a seguir siendo hombres pecadores, ¿verdad?, pero recuerden que somos justificados, ¿verdad?, por el perdón que Cristo nos ha dado, y ahora que estamos en Cristo, necesitamos hacer buenas horas, hacer el bien, ¿verdad?, y ser una vez más entendidos, ¿verdad?, así es que, no, 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 no le dé temor, decir, yo creo en Dios, yo soy Cristo, es decir, yo voy a la iglesia, ¿verdad?, yo he sido salvo por su gracia, porque es el don que Dios nos ha dado, de perdonar nuestra alma para la eternidad, ¿verdad?, así es que, como dice, el versículo 4 al final dice, y a que va, dice, no invocan, en nombre de ese pecador nunca va a invocar a Dios, pero aquel que es entendido, va a buscarle, y donde esté la palabra de Dios, va a llegar a él, y saber que los errores y cometí cuando fui de eso, ahora que soy convertido, ahora que soy un hijo de Dios, digo, mira, ¿de dónde me rescató Dios?, pensaba de la misma manera, pero Dios transformó mi ser, porque lo entró en mí, y me regeneró, me cambió, que es lo que queremos, hermano, ¿cuánta gente hispana no le tiene pueblo?, separados de Dios, que ni buscan a Dios, que prefieren, verdad, llevar una vida totalmente separada de Dios, porque prefieren el Dios del dinero, el Dios del recorte, el Dios que este mundo da, que solamente los está llevando a una condenación eterna, pero aquel que ya ha puesto su vida en Cristo, la Biblia dice, que su morada está en el cielo, porque Dios mismo, de verdad, nos edifica una mansión, así es que yo le digo esta mañana, verdad, a que en verdad sea, alguien que busca a Dios, alguien que sea un amigo del dinero, que hace bien, pero que no sea en el cielo, sin el contrario, Señor, perdóname, si yo he tenido ese pensar, si he tenido esa actitud, y dentro de mi corazón, no ser necio, sino al contrario, ser alguien que es consciente, que necesita, y de la presencia de Dios, y que Dios está allá en su trono, mirando hacia abajo, y así está, todo, todo, Dios, amén, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¡Dale, que yo no tengo de pie! ¡Dale, que yo no tengo de pie!